¡Acciones de lloré, la buena hermoso pueblo de mis amores! ¡Una vez montañeces son tus mujeres preciosas flores! ¡Oh, Señor, que cariñosos todos te envidian y es mi ilusión! ¡Horrarte como a sus hijos los montañes en el corazón! ¡Horrarte como a sus hijos los montañes en el corazón! ¡Horrarte como a sus hijos los montañes en el corazón! ¡Horrarte la vida, Política y sierra! ¡Y desde el demonio vengo a iglesia! ¡Sin tus suaves caricias no consiguieras, no consiguieras! ¡Horrarte como a sus hijos los montañes en el corazón! ¡Horrarte como a sus hijos los montañes en el corazón! ¡Horrarte como a sus hijos los montañes en el corazón! ¡Hos hijos los montañes en el corazón! ¡Horrarte como a sus hijos los montañas! ¡Horrarte como a sus hijos los montañas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!